Como el señor de los caballos se apodaron Muchos me conocieron allá en el rancho En las calles siempre me vieron paseando Siempre al frente del equipo comandando Soy el tío para muchos conocido Y muchachos saben cómo me he movido En la manzanilla siempre he recordado En Caleta mis raíces he dejado No pudieron pegarnos de frente Pues sabían que no hacen nada Nunca faltan siempre las traiciones Y me tocó encarar a la muerte En batalla morí con mi equipo Como siempre le dije a mi hijo Desde arriba andaré patrullando Y el legado seguirá avanzando La familia dice a diario se me extraña Son mis hijos los que siempre más me quieren Esas tardes que juntos platicamos Mi princesa la llevo aquí en mi mente Esa tarde por la espalda nos pegaron No hubo tiempo ni cómo defenderse Ahí quedamos ese día sin pensarlo Con el suelo y la magana por un lado Como el guache conocido entre amigos En Arteaga Barragán es mi apellido Desde arriba andaremos al pendiente De mis hijos y familia que adorar No pudieron pegarnos de frente Pues sabían que no hacen nada Nunca faltan siempre las traiciones Y me tocó encarar a la muerte En batalla morí con mi equipo Como siempre le dije a mi hijo Desde arriba andaré patrullando Y el legado seguirá avanzando Las carreras de caballos Siempre lo han apasionado Cuando compró la chiquita Cumplió su sueño adorado Empezó a ganar dinero En carriles del estado En el pueblo de González De San Antonio cerquita Cuadra de los tres abinos Pesebre de la chiquita Es madre de más de cuatro Aquella llegó a bonita ¡Gracias!